Arrancamos los espectáculos hoy viernes y de verdad que ni por ser fin de semana la gente descansa. Joana San Miguel siempre es criticada por los comentarios que realiza, por la manera en la que a veces se expresa. Y esa no ha sido la excepción. Ha hablado de Pancho, porque era evidente que estaba hablando de Pancho Rodríguez de una manera como si él fuera un volteado, un doble cara, un traidor. Un traidor. ¿Por qué lo decimos bueno a unos comentarios, obviamente, refiriéndose a la nueva participación de Pancho Rodríguez en este reality chileno? No, porque se especula que tendría un problema legal con el canal en el que él estaba antes. Así que acá te vamos a contar todos los detalles. Pero además vamos a hablar de Melisa Klug, porque Melisa Klug ahora ha dicho, no, la santa Melisa, la bandera blanca de la paz. Acá por favor, hello, salveme, no quiero pagar 300 mil dólares. Porque sí, Melisa Klug le consultaron si es que ella tendría algún problema de volverse a sentar con Farfán, de arreglar los problemas, de conversar. Y ella dio una respuesta bastante polite para ser Melisa. Mi íntima se ha puesto en bandeja de plata. Mi íntima sabe lo que le conviene. La gente no es tonta. Eso lo vamos a averiguar más adelante. Pero también Sofía Franco. Sofía Franco insiste en esta situación de que sí, que tú, que yo. Eso no es por un tema político, la familia. Pero la verdad es que por más que intente esclarecer la situación, lo único que hace es seguir poniéndolo turbio. La gente no lo cree. No, definitivamente. A mí no me quedó claro que no vaya a ser por un tema político. Es más, acá te vamos a comentar qué es lo que dijo, cuáles han sido sus declaraciones. Y ustedes propios en su casa van a sacar sus conclusiones. Pero además hablaremos de Dalia Durán. Porque ella ha dicho que no tiene ninguna intención de hablar de Joe Kelvin, pero que tampoco puede tapar las mentiras. Que lo que él ha dicho de que ha salido del país, de que está bien en temas de la pensión de alimentos con los pequeños, pues al parecer no sería tan cierto. Ella ha mostrado y ha hablado de una cifra que aparentemente él le debería por el mayor de sus hijos. Y aquí te lo vamos a contar. Por supuesto, Valeria. Vamos a analizar toda esta situación, pero también hablaremos de Cassandra Sánchez de la Madrid. La hija de Jessica Newton parece que en redes sociales quiere dejar bien en claro que ella y su esposo estar en su mejor momento, juntitos, en besitos. ¿Pero sería una indirecta para Andrea San Martín? ¿Será que con esto le quieren dejar a los gibertes bien en claro que ellos como padres y como esposos están más unidos que nunca? Ahorita lo averiguamos. Vamos primero con Joana San Miguel. Si no estabas enterado, Pancho Rodríguez, el que estaba perteneciendo a este reality de competencia, que ya todo el mundo conoce, el chileno, pues de la noche a la mañana apareció en un programa de reality en Chile. Entonces, al conocerse de esta situación, se supo de que lo han demandado. Pues el programa en Perú dicen, bueno, tú no puedes cumplir el contrato, tienes que pagarnos esta cantidad de dinero. Entonces, Valeria, el día siguiente se le doy a Joana San Miguel a decirle que ellos por unas moneditas no se venden. ¡Pancho Rodríguez sería demandado por 450 mil soles por no cumplir contrato con EEG! Pitbull fue anunciado en otro reality. ¡Pancho Rodríguez sería demandado por incumplir contrato con EEG! ¡450 mil soles es la penalidad! ¡Se le viene la noche! ¡Pancho Rodríguez sería demandado por 450 mil soles tras dejar EEG! EEG demandaría a Pancho Rodríguez con 450 mil soles por irse a reality chileno. Pancho Rodríguez no solo protagoniza las principales portadas de espectáculos tras una presunta demanda por 450 mil soles por no cumplir contrato con el reality de educación física. ¡No, señor! ¡El chileno ahora es víctima de quien por tanto tiempo fue su pinky de programa! ¡Sí! ¡Subele el volumen a tu televisor Pitbull porque Joana San Miguel te dedica a estas indirectas bien directas y te compara con Patricio Parodi! ¡Hala, Michi! ¡Nunca estuvo en otro programa! ¡Nunca estuvo de aquí para allá! ¡Nunca ha roto un contrato! ¡No se va a otro reality chileno porque están pagando un poquito más! ¡La chata bien suelta de huesos hasta menciona que Patricio sí es un hombre de palabra y no se vende por unas moneditas! ¡Diosito quiten el migo de la chata! ¡Aquí no somos abogados de nadie! ¡Sin embargo, no entendemos la necesidad de hacer de todo esto el real show mediático! ¿Tanto necesitan audiencia que recurren a bajezas de este estilo? ¡Si existe realmente un contrato de por medio y verdaderamente se incumplió, Panchito tendrá que asumir las consecuencias! ¡Pero Joanita pisa tierra! ¡Aquí no se trata de ser un verdadero guerrero y tanta cucujatería! ¡Buscar el crecimiento personal no es ser desleal! ¡Ponte a pensar un minutito! ¿Por qué será que tus ex armabacitos se quitan? ¿No será porque no desembolsan lo suficiente? ¡El ambiente laboral que muchas veces tú misma generas! ¿No será el mejor? ¿Y si el sureño pidió permiso, al igual que Facundo González, en su momento, y no se lo dieron? ¿Habrá preferencia? Todas estas preguntas podrían resolver tus ataques a punta de bilis y soltar por un momento a Pancho. Joana San Miguel estaba presentando al siguiente competidor, ¿no? Al que iba a ser de su equipo. Y dijo, él es histórico del programa, que él, por más que le han ofrecido el oro y el moro, y le han ofrecido de todo en otros canales, él no se va, que él por unas moneditas se vende, y él se va a quedar acá por el resto de su vida. O sea, comprometido lo dejó a Patricio Parodi. Pobre Patricio, ya no va a poder aspirar a más, no va a poder ir a otra... No, 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 no. Chico, reality eterno, porque ya lo comprometió. Patricio Parodi y sus aspiraciones de repente de ser actor, por ejemplo, tener un programa de ser conductor, de repente es que anda metido en el mundo de los juegos, o tal vez un programa deportivo, algo. No, ya le dijeron, no, papito, tú para siempre acá, porque sí, porque tu fidelidad no sé cuándo. Porque si no eres un traidor. Claro, porque si no eres un traidor. Acá vamos a separar las cosas. Una cosa es el trato o el contrato que haya tenido Pancho Rodríguez con el programa, que esos son temas legales y que al final del día la verdad es que se tiene que respetar. Cada quien en televisión, sobre todo, tiene un contrato en el cual si tú de pronto lo rompes o no avisas o te vas a otro canal o otro programa, la mayoría de veces tienes una penalidad que pagar y esto existe, esto se conoce, esto se sabe, lo tenemos la Valeria y yo, esto existe, esto es... Pero por otro lado está la forma en cómo Joana San Miguel se ha expresado. Porque Pancho Rodríguez no sería la primera persona o el primer competidor de ese programa que intenta aspirar a algo más, tal vez salir de su zona de confort, ir a otros programas, ir a otro país. Sobre todo hablando de Pancho, porque sea un reality chileno. ¿Ustedes recuerdan que Pancho tiene hijas chilenas y que tiene raíces allá? ¿Quién sabe si de repente lo que él quiere es poder quedarse en Chile para estar cerca de sus hijas? Claro, de repente regresar, otra vez hacer patria allá, otra vez. Entonces yo creo que Joana, si bien es cierto, porque acá obviamente ella no ha puesto y no ha dicho nombre y apellido. Pero todos sabemos, que al menos se entiende que el mensaje es para Pancho Rodríguez. Porque dice, por unas moneditas no se va a otro real y por unas moneditas no se va a otro lado, no se venden, etcétera, etcétera. Entonces obviamente se refiere a lo que está pasando. Y yo también estoy de acuerdo contigo, en los temas legales no sabemos cuál será el manejo del contrato que pueda tener Pancho Rodríguez. Entonces entiendo que Joana de repente pueda estar molesta porque para que haya un tema legal es porque Pancho efectivamente ha incumplido. Pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cuáles son los tratos o los permisos que aparentemente pues han dado? Porque recordemos que hace poco Facundo González, quien también estaba en este reality de competencias y también se fue a este reality chileno, pues parece que a él sí le dieron permiso, hasta despedida le hicieron, le mandaron a un bon voyage, le dijeron, le dieron las palmaditas en la espalda que te vaya bien y se fue y de ahí regresó. ¿Por qué con unos sí y con otros no? Aparentemente. Eso es lo que se ha visto. Entonces de repente Pancho pidió el permiso, tal vez de palabra le dijeron sí, vino alguien más y dijo no de ninguna manera y aplicaron el tema de las penalidades y sucede todo lo que estamos viendo. En redes sociales, Pancho, al menos hasta ahora o hasta antes de empezar el programa, nosotras no vimos que Pancho se haya comunicado en base a este tema, pero sí estaba publicando las cosas en las que lo etiquetaban, como que te vaya bien, que triunfes en este nuevo reality y todo lo demás y él lo estaba publicando como agradecido, ¿no? No, y estaba publicando también, o sea, se nota, él sabe lo que está pasando porque publicaron hasta la noticia y le dijeron, vamos Pancho, no te dejes, tú puedes, que no sé qué, estaremos contigo. Libre, es bastante dinero. Y salía la noticia en donde se mencionaba que este canal le estaba poniendo pues esta demanda por como 400 mil soles. Más o menos. Más o menos, ¿no? 450 mil soles. O sea, casi 500 mil soles, estamos hablando de una penalidad bastante alta, pero al final del día, ellos son adultos, Pancho debe saber perfectamente lo que firmó y él sabía tal vez de esas penalidades. Oye, tremenda penalidad, ¿no? Bastante alta, bastante alta. Ahí podemos sacar el cálculo de cuánto gana Pancho, ¿no? No necesariamente, a veces es en base a lo que ganas, ¿ah? Porque lo que mencionó Johanna también en su discurso, en su speech, fue por más que te paguen más, eso quiere decir que tal vez el sueldo que le estaban dando en este reality era mayor a lo que recibe en el reality de competencia de nuestro país. Ahora, si ponemos las cosas en la mesa, hasta donde hemos tenido información, a los chicos de este reality no es que a todos les pagan el mismo sueldo por igual. Es de acuerdo a tu desempeño, tu desenvolvimiento y que tanto te conocen. El tiempo y todo lo demás. Sabemos que, por ejemplo, un Patricio Parodi va a ganar mucho más que una Onelia Molina, porque Patricio tiene, como ha dicho Johanna, tantos años de su vida que nunca se va a ir de ahí. Entonces, tal vez Pancho, lo que estaba recibiendo, no era lo suficiente. O de repente sí era bastante, pero quería crecer internacionalmente, ¿no? Y que no tiene nada de malo. Si bien es cierto, él es de Chile, pero ya hace nueve años vive acá, entonces quería de repente ya estar en otras canchas, en otras pantallas. A mí me parece que si bien es cierto, Johanna tiene todo el derecho de repente de estar molesta, lo sentirá como una traición, pero dejarlo como que es una persona que no es fiel, que es traidor, que está como que faltándoles. No me parece muy correcto que digamos, porque yo no creo que sea desleal querer buscar algo mejor para tu carrera. No me parece para nada desleal. Es más, me parece un poco egoísta asumir que todos se van a quedar por el resto de sus vidas por ser leales en un reality en donde de repente ya no tienen más techo. O sea, ahí quedó la carrera. O sea, quieren que sean eternos competidores toda la vida, tampoco es así, ¿no? El Patricio ya está comprometido, ¿ah? El ya no se puede ir. Patricio paró y sí, definitivamente ya, así como dijo Johanna, le han ofrecido, mira, mira lo que ha contado Johanna, porque dijo, le han ofrecido carros, le han ofrecido programas, le han ofrecido muchísimo más de dinero, pero él se mantiene aquí. Entonces. Claro, pero porque de repente le estaban ofreciendo eso a alguien que iba a ser el mismo formato en el que él está. Obviamente. De repente le conviene estar acá, pero a ver si a Patricio le llega una propuesta de irse a un reality y de repente, no sé, extranjero o de hacer otro tipo de programa internacionalmente. O estar más cerca de Luciana Fuster, por ejemplo. De repente, o no lo sé, pero algo que vaya con lo que a él le gusta, con lo que la apasiona, con hacer un programa en otro lado. Son los jueguitos, los jueguitos. Yo creo que definitivamente lo va a analizar. Lo va a analizar y no es como que vaya a decir, oye, de acá me voy a ir, me quedo para toda la vida acá. Ahora hábleme de Melissa Cluj. ¿Cómo que la Cluj ha levantado la bandera blanca de la paz? Así es, amiga mía, así es. Te juro que Melissa Cluj, yo jamás me esperaba esta respuesta. Yo pensé que iba a responder otra cosa. Ella, siempre hemos visto que es bien frontal cuando pone que es una leona, una guerrera en todas sus redes sociales, cuando se pelea hasta con el dueño del circo, que el payaso, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ahora le preguntaron, pues, ¿no? Porque el cuto Guadalupe parece que quiere hacer que todo el mundo se reúna, que todo el mundo esté bien. Y quiere juntar a Jefferson Fafán y Melissa Cluj. Y le consultan, ¿no tú estarías dispuesta de repente a sentarte? No tienes ningún problema. Y ella dice, yo no tendría ningún problema. Vamos a verlo. La fe, la fe. La fe es lo más lindo de la vida. Alguien dígale a cuto Guadalupe que sus deseos, al menos en un 50%, podrían ser realidad. Melissa Cluj fue consultada por el tema del momento. Aceptaría la blanca de Chiguito levantar la bandera de la paz con Jefferson Fafán para así cumplir el anhelo del hombre cero soberbia de que este par se aviste y olvidar sus roches que incluso llegan a ser legales. Esto fue lo que dijo la empresaria. Ay, Meli, ¿cómo vas a decir que tú no tienes problemas con Jeffrey, pero él sí contigo? No metas Candela, pues. Queremos paz y tú nos traes el real declive para Andulero. Ella jura el haber levantado la banderita blanca, vivir en paz y odios y rencor. Pero bueno, ella no se cierra y nos indica que no tendría contrariedad alguna en fumarse una pipita de la paz con el 10 de la calle. La chalaca poco más y dice ¡Por mi familia! Ella no tiene rocha alguno. Reafirme el cariño que siente por el kuto. Es su amigo, su yunta y es sangre de sus chibolos. Por lo que al menos, como mencionamos al inicio, el 50% del deseo ya estaría encaminado. ¿Qué dirá Jeffrey? Se animará a olvidar, al menos por un momento, los líos y papeleos legales contra su ex para limar asperezas. Vemos un poquito difícil esto, sobre todo cuando existe, adicional a todo este embrollo, una pequeña barrera de 300 mil dólares. Pero bueno, como diría Cutito, ¡ay a los incrédulos! Es evidente que Melissa Klug tiene más de 300 mil razones para sentarse a hablar con Jefferson Farfán y poder arreglar sus diferencias. Lo cierto es que Jefferson le ha ganado en primera instancia esta denuncia de hace cuchu mil años a Melissa Klug por haber hablado de él cuando ellos tenían un acuerdo en los cuales ellos públicamente, privados, lo que sea, no se iban a referir el uno del otro. Pues en la actualidad, al verse tal vez acorralada Melissa Klug y ver que esta situación está avanzando y que tal vez ella sí tenga que pagar esta deuda, ha dicho, prefiero retroceder, cerrar la boquita y tal vez sentarme a conversar, porque el Cutito es lo que ha querido hacer, ¿no? El Cutito últimamente no sé si se cree San Martincito, quiere juntar a la Yaja, quiere juntar a Melissa Klug, con Jefferson Farfán, que todo se reúna, que todo se arregle, que todo se fume la pipa de la paz, pero evidentemente este es un discurso que tal vez de Melissa Klug no hubiéramos tenido antes, como por ejemplo la denuncia que se vio, que puso hace poquito, por supuestamente, el desaire que le hizo Jefferson Farfán a su hijo. ¿Qué ha sido ahorita? No, además que cuando salió, que Jefferson Farfán había ganado en primera instancia y ella tendría que pagarle 300 mil sales, ella dijo, en pocas palabras, dijo que no cante victoria, él cree que ha ganado, pero yo tengo unos abogados bastante fuertes que van a ser bien incisivos y que ya están viendo todos mis temas legales y como que poniendo así como bastante, obviamente como esto no se va a quedar así. Y tres doritos después dice, no tendría ningún problema en sentarme a conversar o en sentarme a hablar, yo no tengo problema, él es el que tiene problemas conmigo. Desde hace nueve años que hemos terminado, es él quien tiene los problemas conmigo. Lo cierto es que ya han descubierto un poco de los archivos de denuncias que tienen y las denuncias van de ida y vuelta. En estos nueve años hemos podido ver que se ponen denuncias hasta por el aire que respiran. Entonces, paz no van a tener cuando continúen en este tipo de cosas. Tal vez llegará la paz cuando sus hijos sean de repente mayores de edad y puedan decidir o su padre tenga que negociar directamente con los hijos. Tal vez estas cosas existen, temas de contratos, temas de abogados, ya ellos verán. Pero claro, ese discurso primero de yo voy a tener a mis abogados viendo todo este caso, que no ría, que no cante victoria, porque ahora diciendo, no, yo sí me sentaría a conversar, yo no tengo problema con nadie. Claro, entonces lamentablemente pues se presta a que la gente piense que ella de repente ya es como un manotazo de abogado, o sea, como que ella no tiene salida, ella no ve otra opción, ya se le están acabando las facilidades para poder salir de este problema legal. Es que obviamente no quiere pagarte 100 mil soles, entonces dice, yo estoy dispuesta acá a sentarme a conversar y a llegar a un acuerdo en el que tenga que darle, no sé, pues un chisito, un chistris y una gomita. Claro. Nada más. En el que ya me vuelvo a callar, no vuelvo a decir nada, o de repente Melisa está harta de la mordaza y tal vez quiere, no sé, llegar a otro tipo de acuerdo. Yo no creo que Jefferson Farfán la verdad, se da tan fácilmente, tampoco creo que por no pagar esta deuda quiera meter presa a la madre de sus hijos, tampoco creo que vaya por ahí, simplemente creo que esto es como diciendo, mira, tú tenías un acuerdo conmigo, tú lo incumpliste y ahora estas son las consecuencias. Con esto, no estamos diciendo, a mí personalmente no me parece mal que ellos puedan reunirse y solucionar sus temas, porque al final son padres y los más afectados son los pequeños, porque sí, ellos pueden ir llenando su orgullo, su ego, con cada cosa que ganan, cada denuncia que van apelando, cada solución que tengan legalmente, pero al final los más afectados son los pequeños con las denuncias, con la exposición y con obviamente pues la, de repente la estabilidad emocional que se les va yendo poco a poco viendo a sus papás peleándose en Televisión Nacional. Si ellos dos quieren sentarse y solucionar los temas me parece perfecto, pero obviamente pues se presa a que la gente ahorita especule que Melisa está toda sedita, toda de repente levantando la bandera de la paz suavecita, suavecita, por este tema legal que aparentemente podría perder, sobre todo por los últimos comentarios que ella dio. Se podría entender tal vez que Jefferson Farfán de repente no quiera sentarse a conciliar o no quiera sentarse a arreglar las cosas por la última denuncia que hizo, recordemos que él salió y públicamente dijo que esta denuncia era malintencionada por parte de la madre de sus hijos. De repente también lo tiene cruzado, no lo sé, son muchas cosas, habrá que ver si realmente él quiere ceder o a qué acuerdo llegan. Sí, pero va a ser la madre de sus hijos toda la vida. Sí, entonces tampoco... Y él va a ser el padre toda la vida. Como te digo, yo no creo que quiera meter presa a la madre de sus hijos, yo no creo que vaya por ahí, esto es como diciéndole no hagas cosas que hemos acordado tú y yo y no te salgas de lo que hemos firmado de los acuerdos que tenemos. Simplemente pues les brindan esta estabilidad a sus pequeños y es lo mismo que nos quiere dar a entender Sofía Franco, pero su mensaje por ahí está un poquito para mi gusto distorsionado. ¿Por qué? Porque ella dice que no se trata de un tema de un acuerdo político que ella no va a ayudar en su campaña, que simplemente está queriendo llevar la fiesta en paz con el padre de su hijo, pero aparentemente no es lo que va a entender. Vamos a ver. La embajadora de las incondicionales en territorio peruano vuelve a romper su silencio. No le bastó lo que para muchos ha sido un intento por lavarle la cara a Álvaro Paz de la Barra a través de un enlace telefónico. Ahora Sofía Franco vuelve a lanzar harto contenido para el Jimmy Jimmy y es que resulta bastante sospechoso todo lo que detalla. Cuando le consultan por la retoma de Matriki, la ahora corresponsal de la televisión mexicana sigue sin ser clara y evita cualquier respuesta que confirme al 100% todo. Escucha atentamente y saque sus propias conclusiones. Quería dejar en claro que dije no soy Pamela López ni Pamela López es Sofía Franco y el otro punto para que quede claro es que los padres con buena comunicación ayudan al crecimiento de los hijos. Mi mundo gira alrededor de mi hijo es mi prioridad. Él está tranquilo y feliz con sus padres en armonía y yo conectada en mis proyectos en México. La relación con Álvaro es de comunicación, armonía y de padres eternos. A ver, a ver, Sofía, vamos a desmenuzar parte por parte toditito. Sabemos que es tu vida y tú misma decides qué hacer con ella, pero no puedes esquivar una simple pregunta. Irte por la tangente y ahora escudarte en que tu hijo se siente feliz y tranquilo con sus padres en armonía. Si bien es cierto, tu pequeño podrá celebrar este junte, pero cuidado, regresar cuando el único motivo es el supuesto bienestar de los hijos no siempre trae buenos resultados, pues quienes mandan son la razón y el corazón en partes iguales. Si creía esto sería todo, agárrese, porque minutos después la Franco volvería al ruedo. Ahora queda claro que el divorcio no está en los planes de ambos. Primero Dios, él ayudó a curar esas heridas y ahora que pasó el tiempo y se dio el perdón, nuevos vientos para todos, sobre todo los positivos y seguiré en México donde se están abriendo varias puertas, así que muy agradecida con todos por sus buenas vibras. No decimos, pareciera que la rubia se esmera en esquivar todita pregunta respecto a una retoma nupcial. ¿Será que ella sabe que todo esto no durará? Incluso reafirma que su vida estará en México por temas laborales, por lo que nos seguimos cerrando en que este retorno es rarísimo y pensar que todo esto lo desencadenó el ex burgo maestre en pleno evento político. ¿Por qué no pensar que aquí existe gato encerrado? En base a las últimas declaraciones de Sofía Franco, lo primero que tendríamos que saber o tendríamos que preguntarnos o preguntarle directamente a Álvaro Paz de la Barra es por qué justamente en un evento político él decide hacer este anuncio. Porque cuando escuchamos las declaraciones de Sofía Franco, por parte de Sofía no hemos escuchado un sí, estoy con Álvaro Paz de la Barra, hemos retomado nuestra relación, nos amamos, lo quiero, ya lo perdoné. No, habla genéricamente del perdón, de la relación de padres, de que las cosas que ya pasaron han quedado atrás, que uno tiene que vivir sin rencores, que continuar su vida y todo este speech que dan cuando quieren tapar el sol con un dedo y quieren dejar atrás supuestamente todo lo malo y que ya ahora solo se fijan en todo lo bueno. porque ella siempre habla o continúa hablando de sus planes en México y de que ella va a continuar en México. ¿Por qué Sofía no es franca y dice, sí, yo he vuelto con el padre de mis hijos? Sofía Franco no es franca. Claro, ¿por qué Sofía Franco no es franca? Y dice, sí, yo he vuelto con el padre de mis hijos y no me importa todo lo que ustedes digan y lo deja ahí. No sabe si aceptarlo o no. Yo estoy completamente de acuerdo. Es más, yo no he escuchado sus declaraciones. He leído y en lo que he leído no he visto que ella haya dicho que no va a estar en sus temas políticos. Eso es lo que se ha entendido porque ella ha dicho que solamente están tratando de llevar una buena relación de padres. Pero ella en ningún momento ha dicho, no, yo no estoy juntándome con él por ningún tema político o yo no he regresado con él. O sea, es tan simple cortar las especulaciones si tú no quieres que sigan hablando de tu matrimonio porque ellos siguen casados y tú no quieres que sigan hablando del problema que tuvieron. Si tú no quieres que sigan especulando sobre que tú estás perdonando, no tienes amor propio, no tienes dignidad, etcétera, etcétera, es tan fácil como decir tres palabras y cortas absolutamente todo. Yo no estoy con él, es así de simple, no hemos regresado, no hemos retomado la relación, yo no estoy trabajando con él en los temas políticos, no, todo se presta a especulación, está haciendo puntos, que nosotros solamente queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿por qué Álvaro Paz de la Barra entonces tendría que dar estas declaraciones de que ellos han decidido elegir el perdón y dejar atrás el odio cuando está haciendo campaña política? O sea, no lo hizo cuando le pusieron un micrófono, no, lo hizo cuando estaba haciendo campaña política, entonces, ¿para qué lo utiliza? Para usar este recurso pues de la familia unida, de que el perdón todo lo puede, de que dejen atrás del recón, entonces, obviamente pues, yo creo que los dos, o él, obviamente lo está utilizando y ella de repente ni cuenta se da, pero indirectamente la están usando también para los temas políticos. ¿Tú crees que Sofía Franco no se va a dar cuenta? porque quiero pensar que no se está dando cuenta, la verdad, porque si no... No, no, mamita, esa es la imagen que tal vez ella quiera dar y reflejar, lo cierto es acá que los dos, o bueno, en el caso de Sofía, he visto cómo se esfuerza por hablar de la unión familiar y que nosotros siempre vamos a ser padres y que yo he elegido el perdón porque perdonar y que todo el mundo bla, 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 todo este tipo de cosas que yo pude escuchar. Ahora, si al final del día Sofía Franco quiere volver con Álvaro Paz de la Barra, que lo haga tal vez si es que lo piensa hacer porque perdonó de corazón, porque lo ama de verdad, no porque quiero mantener a mi familia unida o porque Álvaro me pinta pajaritos en el aire hoy día, porque ya así cuando es evidentemente que tal vez lo está haciendo solo por su campaña política y mañana más tarde vuelvan a terminar. Álvaro ya lo hemos visto a Sacoyamila Dajabre dando declaraciones que es una insensatez y todo lo demás, o se olvida Sofía todo lo que pasó. Parece que ella, como ya perdonó, ya olvidó también. Claro, y la verdad es que yo sí considero que nadie es quien para poder juzgar o decir, tú para qué regresas con él o cómo vas a hacer esto. Si al final de cuentas ella es la que va a tener la relación, no nosotras ni nadie que esté en su casa. Si ella está dispuesta a soportar, a aguantar después de las humillaciones que ha tenido, bueno, es tema de ella. Si ella quiere perdonarlo, que lo perdone, no pasa nada. Pero obviamente a mí personalmente sí me incomoda la gente que te trata de dejar como loca, como diciendo, están muy metidos en mi vida, no sé qué, pero no cortan las especulaciones. Está fácil cortarlo, como decir una sola frase de que ya no estás con él, de que no están trabajando en temas políticos y ya está. Si la gente quiere seguir especulando, bueno, ya es tema de ellos, pero tú nos das ese contenido para seguir especulando, eso es lo que me molesta. Y no solo eso, sino que estamos hablando de episodios de violencia psicológica y agresiones físicas que fueron grabadas y quedó evidenciado. Entonces, tampoco podemos decir, ay, vuelvan, vuelvan. Tampoco pretendan que la gente esté contenta porque ellos retomenan su relación. nadie le dice que vuelvan, pero si ella quiere volver, bueno, lamentablemente su tema. Lamentablemente, ella es una figura pública, Álvaro Paz de la Barra también lo es, sobre todo por el ámbito político. Entonces, no pretendan que la gente no opine, no hable y no dé su punto de vista cuando la vida de ustedes es una exposición constante. Y, Sofía, tú haces o has hecho por muchos años exactamente lo mismo que nosotras hacemos. Así que no vengas acá a decir, ay, ¿por qué hablan de mí? ¿Por qué están opinando? No, 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 no. Ese papel no te queda. Ese papelito no te queda. Más bien, si tú sabes muy bien lo que sucede con la gente de la farándula que al final del día está en la pauta del espectáculo, debería salir y aclarar y poner punto final a las especulaciones. ¿Ya está? Y si ya regresaron, pues confirmarlo. Bueno, ella está. Ella está, se acabó. Si la gente le gusta, no le gusta, bueno, ya muy su problema. Pero al final, si ella decide perdonarla y regresar, bueno, también muy su problema. Vamos a dejarla de lado y vamos con Dalia Durán. ¿Qué ha pasado con Dalia? Dalia Durán ha salido a declarar que está indignada por los últimos comentarios que realizó John Kelvin. Hasta donde se sabe, John Kelvin logró viajar a Argentina para estar con su mamá y a la par poder hacer algunas presentaciones. Dijo también que logró salir del país porque él está al día con los pagos de sus hijos y Dalia levantó el micro y dijo, un momentito, al día nada, me debe 200 mil soles por mi hijo mayor, yo no sé cómo él ha salido del país, lo ha desmentido rotundamente. Dalia Durán señaló que John Kelvin es un ser repudiable y le exigió que no hable de ella y sus hijos luego de interrogarla sobre el acta de conciliación donde solicita al juez que el cantante cumpla la manutención de su hijo mayor que asciende a más de 200 mil soles. Así como lo escuchó, Dalia Durán sigue declarándole la guerra a John Kelvin. No piensa dejarlo respirar en libertad y busca justicia por todos lados. Esta vez lo llamó miserable pues el cumbiambero debe una manutención respecto al mayor de sus hijos que asciende a 200 mil soles. Lo increíble no solo es el monto sino el tiempo desde que se vendría incumpliendo esta responsabilidad por parte del agresor de la cubana pues el acta de conciliación por la pensión alimenticia se habría incumplido desde hace varios años. Dalia, solicitas que se ejecute el acta de conciliación por pensión alimenticia a favor del hijo mayor que tienen y que John Kelvin habría incumplido. Todo está debidamente documentado con pruebas y también se le ha demandado penalmente porque ha incumplido con las restricciones que incumplió al salir del país porque él debe solicitar el permiso ante el juez y también firmar. Según palabras de la víctima de agresión todo se encuentra debidamente documentado. Incluso existe una demanda penal en contra de Jonathan Sarmiento por incumplir las reglas interpuestas por las autoridades y salir del país. El cantante debe solicitar un permiso al juez y firmar. ¿Es que acaso Kelvin se zurra no solo en Dalia sino también en las autoridades que claramente dictaminaron se sigan estos puntos en su contra? Todo apunta que el cantante voló a Argentina hace poco incumpliendo una vez más lo que le exigen las autoridades. ¿En qué acabará esto? De ser cierto todo lo que Dalia afirma ¿será acaso que el cumbiambero no teme en volver a verse sin libertad? ¿Cuándo se animará a cumplir lo que le exige la ley y sobre todo ser un padre responsable con sus hijos? ¿No hay un solo momento en el que este escándalo mediático tenga descanso alguno? Y todo indica que la Durán no parará hasta ver nuevamente tras las rejas al padre de sus menores. Dalia Durán dijo yo no quiero irme en contra de él pero estoy harta de la mentira no voy a dejar que mientan tan descaradamente ¿por qué? Primero hablemos de las declaraciones que hizo en su momento John Kelvin él habló de que bueno efectivamente está fuera del país se fue a Argentina por un tema de salud de su mamá que su mamá está delicada le preguntaron qué es lo que tenía y él dijo que era un tema delicado que prefería no hablar al respecto luego mencionó que había logrado salir del país porque está al día en todo el tema de sus pagos hasta ahí todos decimos bueno John Kelvin todo está bien todo correcto iba a aprovechar también para hacer otras presentaciones porque se sabe que él hasta gira europea va a tener se va a ir por Estados Unidos porque sabemos que finales del año pasado no pudo salir justamente por estos temas legales tenía impedimento de salir del país Dalia Duranda decidió desmentirlo bueno según sus declaraciones porque no sabemos realmente quién dice la verdad y quién está mintiendo porque yo todo todo le puedo creer a Dalia pero no entiendo entonces cómo John Kelvin ha logrado salir del país que alguien me explique si nos está viendo si usted sabe por favor esa es la parte que a mí tampoco me queda clara recordemos que en dos oportunidades a John Kelvin en el aeropuerto de nuestro país le dicen no señor usted no puede salir tiene un impedimento porque tiene este tipo de restricciones usted tiene que solucionar estos temas cumpla con sus pagos cumpla con esto etcétera en fin entonces en esta oportunidad John Kelvin ha salido por el aeropuerto no es que se haya ido en tierra no es que no 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 ha salido por el aeropuerto ha tomado un avión ha llegado hasta Argentina sin ningún problema aparente entonces él dice yo he salido con mi DNI pero dale su declaración y dice ha salido con el pasaporte al final del día tu pasaporte peruano y tu DNI pues están vinculados no sé escríbannos si él tiene otra nacionalidad y decidió salir con la otra nacionalidad tal vez por ahí puede que él de esa manera haya salido del país no entendemos esa parte pero es evidente que acá alguien está mintiendo claro porque como ella dice que John Kelvin debe 200 mil soles y que tiene un proceso por esa deuda tú no sales del país recordemos que él ya tiene 10 meses en libertad y según sus declaraciones dijo que son 6 meses nada más la que tenía algún impedimiento las restricciones exacto y no solo eso sino que además como mencionan que estaba en Argentina por un tema de su mamá un tema delicado de salud la misma Alea dijo que tema delicado de salud si su mamá hace poco se le ha visto con él disfrutando tomando pisco sour pasándola bien o sea como que él tenía el pisco sour claro pero que estaban en familia pasándola bien bueno temas de salud puedes ver una foto y en realidad una persona puede estar muy mal de salud grave ojalá que no sea así tampoco yo con eso no me iba exacto yo tampoco con eso lo mío pero igual me parece raro si es que ella sale a decir que encima hasta la fiscalía porque ni siquiera ella ha pedido quitarle la patria potestad sino que ha sido decisión de la fiscalía proceder con eso entonces ¿cómo es que ha logrado salir del país? eso es lo que me causa confusión y la razón por la cual le quitarían supuestamente la patria potestad de sus hijos a John Kelvin es porque él psicológicamente mentalmente no está apto para ser padre así es como lo ha mencionado y que es más que el título de padre a John Kelvin le queda bastante grande sin embargo John por su lado dice yo estoy al día con mis hijos puedo reunirme con mis hijos mayores pero también así como estoy al día en sí me exige quiero que me permitan ver a mis hijos menores entonces es como ¿quién miente y quién dice la verdad? alguien acá está mintiendo bien pero lamentablemente no podemos decir quién porque tampoco se trata de que digamos ah sí Dalia Dalia no 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 acá es como no sabemos quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo son dos versiones pero bueno ya nos enteraremos más adelante porque la verdad al final del día siempre sale a la luz nos iremos a una pausa comercial pero al regresar ¿qué mensaje le dio Cassandra Sánchez de la Madrid Andrea San Martín realmente fue para ella? pues acá nos enteramos ya volvemos mirar tu cara tu carita sonriste que sepa la gente que te quiere que me quieres pensar en el pasado bien presente no me importa amor no me importa no me importa no me importa